y estimados emprendedores soy evan rodríguez y en este siguiente vídeo tutorial te voy a enseñar cómo retiramos de nuestro ecosistema bitcoin page en el sistema de donaciones a través de cripto activos m como ustedes pueden ver por aquí cripto activos m ya por aquí abrir la pantalla cripto activos m a parte del ecosistema bitcoin page este es mi persona apocalipsis venezuela 33 aquí pueden ver ustedes que tengo cuatro referidos y este es el saldo en bitcoin pay 1.55 bla 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 que es el equivalente a 13.50 dólares entonces como voy a retirar ok yo voy aquí al menú tres rayas al menú tres rayitas ahí voy a hacer aquí me voy a meter acá en donde dice retiros aquí en retiros que luego solicitud de retiros aquí hacemos clic allí ok mi gente estamos en la página de solicitar retiro entonces aquí me dice el retiro de saldo tienes monto a retirar en bitcoin pay yo voy a seleccionar este monto que todo aquí yo lo voy a copiar lo voy a pegar aquí en moneda perdón moneda retirar esto es moneda retirar en cantidad retirar cantidad retirar pegamos el monto aquí yo voy a colocar mi contraseña actual la billetera de retiro entonces yo me voy a ir acá a mi billetera a mi billetera como tal y yo me voy a ir a la opción que dice recibir en mi billetera bitcoin pay voy a seleccionar mi dirección de billetera luego me voy nuevamente a mi oficina virtual voy a pegar la dirección de billetera listo y voy a colocar mi contraseña actual una vez que yo coloque la contraseña la voy a realizar retiro está seguro de realizar este retiro sí por favor espera estamos realizando tu el proceso y perdónen que se fue otra vez el internet ok mis estimados esperamos un momentico como ustedes pueden ver acá retiro exitoso trans el hash de retiro le damos a ok y si ustedes pueden ver aquí arriba en mi pantalla acabo de recibir una notificación directamente de iguales de que he recibido ese monto en iguales listo entonces eso es todo lo que quería mostrarle en esta en esta en este vídeo tutorial de cómo retirar los retiros son prácticamente que de inmediato me quito el sombrero porque si lo comparamos con la red de tron prácticamente la misma velocidad tanto de salida como de entrada y bueno pueden ver acá este es mi historial de retiros miren este es material de retiro lo que de lo que he retirado 0.5 0.4 1.5 de bitcoin pay a mi billetera case si si bien por aquí si ustedes ven por acá miren recibiste bitcoin pay recibiste la cantidad de bitcoin pay de 1.5 desde la billetera tal que es la billetera del sistema bueno mi gente esto es todo lo que le quería entonces mostrar en este vídeo tutorial vuelvo repito para que puedan ustedes aprender a hacerlo y duplicarlo con sus equipos bendiciones para todos y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial y